La Consentida Sé que por la distancia hasta las aves se confunden al volar y pierden su rumbo Tú, mi paz, mi razón de ser, eres mi antídoto que cure esta terrible enfermedad que es la soledad Y siento que en cada espacio de mi ser, este amor que me entregaste y que guardo como un tesoro sagrado Tú, mi paz, mi razón de ser, eres mi antídoto que cure esta terrible enfermedad que es la soledad Marcelo Javid, Mance Hoyos, el orgullo de papi y mami Ay, bonita que eres tú, mi amor Y en Maracay, nuestro amigo, aquí me despecen Muchas gracias compadre Ay, hombre, cosita linda Pienso, que aunque estés ausente, siempre te llevo en mi mente Y yo, lleno de nostalgia, alimentando la esperanza que regreses y vuelvas conmigo Tú, mi paz, mi razón de ser, eres mi antídoto que cure esta terrible enfermedad que es la soledad Y siento, en cada espacio de mi ser, este amor que me entregaste y que guardo como un tesoro sagrado Te quiero a pesar de todo, de la lluvia y de la tempestad A pesar de tanta distancia, te amo cada día más Tú, mi paz, mi razón de ser, eres mi antídoto que cure esta terrible enfermedad que es la soledad Y siento, en cada espacio de mi ser, este amor que me entregaste y que guardo como un tesoro sagrado Tú, mi paz, mi razón de ser, eres mi antídoto que cure esta terrible enfermedad que es la soledad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!